Las mochilas las hemos cogido? Si, van en el maletero. No había visto pedazos peluches. Se lo ha cachado, no sé. ¿Con Mara qué hora hemos quedado? Tranquilo, llegamos bien. Cuidado el coche, no sé. Hola chicos. Esa es puntualidad, ¿no? Si, es que hemos venido a mi ritmo. Y le llego a dejar a Dani. Gracias por ver el video.